El director Edilberto González lamentó la afectación que sufrió la institución educativa Santo Domingo de Guzmán, luego de la quema de caña en campos de cultivo particular cercano a la institución educativa. Por tal motivo comunicó dicho suceso a la Subprefectura y Policía Nacional para las investigaciones respectivas de los hechos. Efectivamente, ayer por la tarde procedieron a quemar caña en la parte posterior del local donde nos encontramos, lo cual generó cierta preocupación y alarma porque si bien es cierto no hubo afectación, pero considero que debieron habernos comunicado para justamente evitar esto. Digamos, el día de ayer fue en hora de la tarde esta quema que puso, como se puede decir, en alarma a ustedes pero gracias a Dios no se dio, digamos, alguna cosa que pueda causar daño aquí a la institución. No, felizmente no se han producido daños materiales, pero sí emocionales, digamos. Generalmente, director, usted ha hecho ya de repente alguna denuncia, llamó a alguna autoridad para que tome en cuenta estos casos. Sí, enseguida nos dimos cuenta de las lenguas de fuego, comunicamos al subprefecto y a la policía. Sí, se hicieron presidente, vieron cómo estaba llevándose a cabo esa quema. En todo caso, como le digo, los dueños, no sé quiénes eran, deberían haber tomado otro tipo de medida o por lo menos avisarnos para que nosotros estemos alertas. Entonces, por el momento no sabemos si son las plantaciones de una empresa o de repente de un agricultor particular. ¿Usted haría un llamado de repente a esa persona que, previa a esta quema, que pueda programarlo, se acerquen a ustedes para conversar y poner en alerta, sobre todo esto? Claro, eso se hubiera hecho con los propietarios. De repente, me imagino yo, como están colindando en la parte posterior, de repente hubiera sido prudente, digo yo, tumbar de repente unos cinco metros de caña y quemarlo el resto, para que no esté muy cerca al perímetro, porque prácticamente sí, estaba cerca, atrás tenemos un árbol que también está en la parte de atrás, que si se hubiera prendido ese árbol, imagínese, hubiera, tenemos un tanque de agua arriba que hubiera sido afectado, ¿no? O que las cenizas, de repente, de acuerdo también a la dirección del viento, hubieran venido sobre las mallas, ¿no?, de Raché, provocando de repente su afectación. Bueno, entonces, director, esperemos que esto ya no vuelva a suceder, haya coordinaciones, y para hecho, ya ustedes ya dejaron, como dice, sentado una denuncia, y se tiene que seguir un trámite correspondiente para evitar eso en el futuro, pues, ¿no?, cualquier contratiempo con la institución educativa. Esperemos que así sea, ¿no? Sí. Esperamos que luego de este suceso, no vuelva a ocurrir otro evento que ponga en riesgo la integridad y salud de los alumnos. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y llamen la atención o sancionen al infractor.